Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás llorando alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Guerra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él sienta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Alaba, alaba, estás llorando alaba Alaba, en la prueba alaba Alaba, alaba, estás sufriendo alaba Alaba, alaba, no importa alaba Alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él abra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Exhala Señor, canta ya el Señor y alaba a Dios